Buenos días, iglesia. Buenos días, iglesia. Buenos días y vence hoy. Dile a tu vecino, buenos días y vence hoy. Dile a tu otro vecino, buenos días y vence mañana. Y dile a los espectadores de todo el mundo, buenos días y vence siempre. Sí, como la mujer de Dios declaró este año, como el año de un nuevo nombre. Quiero que hagas esta declaración sobre tu vida. Dile a tu vecino o dite a ti mismo, di, soy favorecido, di, soy bendecido, soy paz, soy gozo, ya no soy condenado. La derrota y el fracaso son cosas del pasado. Así que mi nombre es Victoria y Éxito. Di, las enfermedades y las dolencias son cosas del pasado. Así que mi nombre es Buena Salud. Di, las aflicciones son cosas del pasado. Así que mi nombre es Buena Salud. Si crees eso, da un fuerte aplauso para el Dios Hacedor de Milagros. Sí, puedes tomar asiento en la presencia de Dios. Espectadores de todo el mundo, gracias por unirse a nosotros y les saludamos. Buenos días, vence hoy, vence mañana y vence siempre. Sí, pueblo de Dios, es tiempo de la palabra de Dios. Antes de entrar en el sermón de hoy, quiero compartir una historia para mostrar de qué se trata este mensaje. Así que hubo una hermosa, hermosa mañana. Y encendí la televisión para ver una competencia de atletismo. Diferentes atletas estaban en la pista, preparándose para el premio. El momento llegó cuando se anunció, en sus marcas, listos. Sin embargo, antes de que se diera la orden, uno de los atletas, que era el mejor de todos, no pudo contener su impaciencia y saltó la señal. Su impulsividad resultó en una descalificación instantánea y quedó en el arrepentimiento. De esta historia, podemos aprender que la vida es un maratón. Y para ser victorioso, no debes detenerte antes de tiempo. Y esto nos lleva al mensaje de hoy titulado, No te detengas antes de tiempo. Dile a tu vecino, que no te detengas antes de tiempo. Dile a tu otro vecino, no te detengas antes de tiempo. Y dile a los espectadores de todo el mundo, no te detengas antes de tiempo. Qué hermosa y maravillosa imagen de la vida nos ha dado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay muchas promesas. Sanidad, liberación, prosperidad, victoria y todas sus bendiciones. Pero hay un gigante que requiere ser conquistado. ¿Cuál es ese gigante, pueblo de Dios? Ese gigante es la impaciencia. Como el profeta T.B. Joshua diría, la impaciencia es la incapacidad para reconocer la mano invisible de Dios que gobierna los asuntos de los hombres y la incapacidad para ver más allá de nuestra situación inmediata. Pueblo de Dios, hoy en día, nuestras mentes están tan ocupadas con consideraciones mundanas que somos impacientes para reconocer el hecho de que hay un tiempo señalado para todo lo que sucede en esta tierra. Vivimos en una generación de Internet de las cosas. Aprendizaje profundo, aprendizaje automático, inteligencia artificial, donde las cosas se hacen rápidamente, donde las personas quieren la verdad más rápida. Vivimos en un mundo donde las personas quieren las cosas fáciles, quieren atajos hacia el éxito. Incluso mentir se ha convertido en un negocio profesional. Pero quiero decirles, pueblo de Dios, que los mayores errores en la vida suceden como resultado de la impaciencia. La impaciencia tiene un costo. A menudo lleva a errores costosos y oportunidades perdidas. Como lo que le sucedió al rey Saúl en el libro de 1 Samuel 13, versículos 8 al 14. El fracaso del rey Saúl, al no esperar la llegada de Samuel, tuvo consecuencias para su reinado como rey. Así que, pueblo de Dios, muchos hoy quieren llegar a un lugar en su propio tiempo, el más rápido. Debido a la impaciencia, seguimos abriendo puertas que Dios Todopoderoso no ha abierto. Seguimos tomando lo que Dios Todopoderoso no nos ha dado. Pero Dios Todopoderoso ha establecido un tiempo señalado para todo lo que sucede en este mundo. Y la impaciencia puede hacernos cometer errores costosos desviándonos de su plan divino para nuestras vidas. Pueblo de Dios, la vida es una maratón. No sucede así nomás. Todo se trata de lecciones y de cómo respondemos a nuestra situación. Hay un tiempo para todo. Un tiempo para crecer. Un tiempo para enfrentar desafíos. Un tiempo para vencer obstáculos. Y un tiempo para manifestar la victoria que Dios Todopoderoso ha prometido. ¿Cómo corres esa carrera? Ven conmigo al libro de Habacuc 2, versículo 3, que será nuestra referencia bíblica para hoy. Y dice así, Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. También ven conmigo al libro de Hebreos, 10, versículo 36, y dice, Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esto es para mostrar que Dios Todopoderoso ha establecido el tiempo adecuado para todo lo que sucede en este mundo. A veces, podemos trabajar muy duro y orar fervientemente sin recibir una recompensa correspondiente por nuestros esfuerzos. como la Biblia dice en Lucas 5, a la orilla del mar. Simón Pedro había trabajado de día y noche sin atrapar nada. Él también había experimentado lo que significa estar frustrado. Pregúntale a Simón Pedro en el libro de Lucas 5 y te dirá que el hombre puede trabajar muy duro, pero es el deber de Dios determinar el tiempo y la temporada de la cosecha. La fe debe ir acompañada de paciencia, perseverancia y resistencia para heredar las bendiciones, las promesas, la voluntad de Dios. Las bendiciones de Dios exigen paciencia, resistencia, perseverancia. Muchos de nosotros tenemos las promesas de Dios para nuestras vidas, pero nos falta paciencia, la perseverancia, la resistencia, para ver que las promesas se cumplan en nuestras vidas. A veces, permitimos que nuestra situación nos abrume. Permitimos que lo que estamos atravesando nos abrume. Permitimos que nuestras situaciones nos dominen. Nos damos por vencidos cuando hay una corta distancia entre nosotros y nuestro progreso. como lo que le sucedió a Simón Pedro en el libro de Lucas 5, versículo 5. Había trabajado todo el día y noche, trabajó todo el día y la noche y no atrapó nada. Estaba cansado, estaba agotado, estaba fatigado y frustrado. Observando esto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo le dijo, navega mar adentro y echa las redes para pescar. Pero Pedro se quejó, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos atrapado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes para pescar. A pesar de estar fatigado, a pesar de estar en un estado de frustración, a pesar del golpe de fracaso en su negocio, Pedro se mantuvo fuerte. Pedro se mantuvo fuerte. Resistió la tentación de arremeter contra Jesús en respuesta a lo que parecía una solicitud exigente. Reconoció el poder superior y eligió el autocontrol y la sumisión total. A pesar de estar en un estado de desesperación y a pesar de estar en un estado de desánimo, Pedro dio este desafío como una oportunidad para profundizar su fe en Cristo Jesús y honrar a Cristo Jesús. Si Pedro hubiera permitido que la situación lo abrumara, se habría perdido el dulce e increíble momento que lo esperaba. Entonces, pueblo de Dios, a diferencia de Pedro, muchos hoy se detienen antes de tiempo cuando se enfrentan a la decepción, al desánimo, a la adversidad, a los tiempos difíciles y al retroceso. Dile a tu vecino, no te detengas antes de tiempo. Dile a tu otro vecino, no te detengas antes de tiempo. No te detengas antes de tiempo cuando el desánimo llega. No te detengas antes de tiempo cuando la adversidad llega. No te detengas antes de tiempo cuando la decepción llega. No te detengas antes de tiempo cuando el fracaso llega. Mi mentor, el profeta Tibijosho, decía, y cito, el que empieza no es el dueño, sino el que termina. Pueblo de Dios, no te detengas antes de tiempo porque alguien está abriendo un camino para ti. Pueblo de Dios, no te detengas antes de tiempo porque Dios Todopoderoso está escuchando tus oraciones silenciosas. Pueblo de Dios, no te detengas antes de tiempo porque Jesús está tan cerca de ti como lo estaba de Simón Pedro. Pueblo de Dios, no te detengas antes de tiempo porque el tiempo de Dios es el mejor. Pueblo de Dios, no te detengas antes de tiempo porque la Biblia dice en los Salmos que aunque camines por el valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno porque Él está contigo. Así que no te detengas antes de tiempo. Dile a tu vecino, no te detengas antes de tiempo. La Biblia dice en Josué 6, versículos 1 al 27, que los israelitas obedecieron la instrucción divina de Dios de marchar alrededor de la ciudad de Jericó siete veces. Y en la séptima vuelta, los sacerdotes hicieron sonar la trompeta y el ejército gritó y las murallas de Jericó se derrumbaron. Si los israelitas hubieran renunciado, después de dar vuelta alrededor de la ciudad una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, las murallas de Jericó no se habrían derrumbado. Así que, Pueblo de Dios, espera pacientemente el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el mejor. No estoy diciendo que debas dormir todo el día y la noche y cada vez que te despiertes comas una montaña de comida y te digas a ti mismo y a tu vecino, oh, el tiempo de Dios es el mejor. Estoy esperando pacientemente en el Señor. No estoy diciendo que debas permanecer inactivo. No estoy diciendo que simplemente te sientes y juegues y te digas a ti mismo y a tu vecino. Incluso puedes pensar y decirle a tu vecino, oh, el tiempo de Dios es el mejor. Estoy esperando en el Señor. Él seguro lo hará. No. Debes combinar el trabajo duro con una confianza total en Dios Todopoderoso para el futuro. Debes ver cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día como importante. Recuerda, tus herramientas son la paciencia, la perseverancia, la resistencia y el gozo. Necesitas gozo para perseverar. Necesitas gozo para ser paciente. Necesitas gozo para resistir en medio de las tormentas de la vida. Necesitas gozo para saber que cuando Dios Todopoderoso está involucrado en tu asunto, no importa quién más esté involucrado. Necesitas gozo para saber que el tiempo de Dios es el mejor y que Dios Todopoderoso ha establecido un tiempo señalado para todo lo que sucede en este mundo. como la Biblia dice que el gozo es nuestro poder conquistador. Gozo es nuestro poder conquistador. Dile a tu vecino, el gozo es nuestro poder conquistador. Así que, pueblo de Dios, en conclusión, espera en el Señor. El tiempo de Dios es el mejor. Permite que Dios Todopoderoso te dé las respuestas a tus preguntas en su tiempo y no en el tuyo. En tiempos te espera. Satanás quiere que dudemos de que las promesas de Dios se cumplirán en nuestras vidas. los tiempos te espera están diseñados para ser tiempos en los que nuestra fe se ensancha y nuestra intimidad con Dios se potencia. En esos momentos, el mejor remedio contra la ansiedad es echar tus cargas sobre el Señor. Echa tus cargas sobre el Señor permitiendo que su divina voluntad calme tu espíritu. Como el profeta Tibi Joshua diría, que le honra a Dios que creamos en Él, incluso cuando todo sentido le contradice. Que Dios Todopoderoso bendiga su palabra en medio de nuestro corazón en el poderoso nombre de Jesús. Entonces, te dejaré con esta poderosa canción, una canción que dice, hay una carrera que debo correr, hay victorias para ganar, dame poder a toda hora para ser verdadero. que Dios Todopoderoso que Dios Todopoderoso ¡Gracias! ¡Gracias!